Provienen de más de tres países. Cubanos residentes en el exterior contribuyen con la donación de medicamentos, proceso organizado que fluye en Cumanayagua desde el pico epidémico provocado por la COVID-19. Hace tiempo leía un reportaje de un periodista español hablando de la migración y él decía que el único ser que migraba y no podía desprenderse de su país era el cubano. Esto que han hecho los hermanos de la otra orilla, estos hijos de Cumanayagua, que aunque están lejos son nuestros también, no tienen comparación. Nosotros en este tiempo hemos dejado de deleitarnos con los rostros de muchas personas que crecieron a nuestro lado y que fueron personas que nosotros amamos. Y esta donación ha permitido que podamos seguir disfrutando los rostros de otras personas que gracias a ellos no partieron porque la situación que se vivió en Cumanayagua fue horrible, realmente como en el resto de la provincia de Cienfuegos. Llegaron justo a tiempo y dio un deleite, dio un descanso a la ansiedad y al desespero que vivía el pueblo porque ciertamente aparte de la realidad que se estaba viviendo con el coronavirus, con el COVID, se estaba viviendo mucha tensión, mucho desespero y mucho miedo de que lo que estaba sucediendo atacara y alcanzara a nuestros familiares y a nosotros mismos. Para su control organizan la distribución con la presencia del enfermo familiar, proceso auditable que tiene alcance para todos los pacientes, previa prescripción médica. Vital resulta el gesto para quienes padecieron el SARS-CoV-2. La pandemia me afectó con neumonía. Gracias a Dios no me hospitalizaron, pero sí tuve neumonía. Y nos ha servido para solucionar el problema que teníamos crítico con el medicamento. Actualmente distribuyen algunos insumos en farmacias, policlínicos, hogares de anciano y casas de abuelo. Este gesto de cooperación se suma a otros que realizan en Cienfuegos en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Guillermo Martínez López, Notizur.